Hola que tal amigos bladers, el día de hoy traigo un video que es un poco más personal, un tema un poco más personal, les podría contar como una especie de anécdota bay, se trata acerca de pues mi primer Beyblade, quizás no es en si el primer Beyblade que tuve pero si el primero que compre y es Vulcanorushes, es un Beyblade que significa mucho para mi, incluso después de comprarlo, pasaron en televisión el episodio donde sale este Beyblade y sinceramente fue algo épico para mi, fue algo, una casualidad muy cool, es muy significativo para mi, fue mi primer Beyblade que compre y la verdad el Beyblade es, personalmente este Beyblade es hermoso y además el personaje del anime que trae este Beyblade pues no es un personaje precisamente débil, ha sido uno de los personajes más fuertes, a mi parecer ha sido uno de los más fuertes y que quizás no lo valoraron muy bien pero es un personaje muy fuerte, bueno vamos con eso, lo que pasa, la situación es esta, lo que pasa es que yo a mi Beyblade sinceramente no lo cuido mucho, si, más que todo porque yo pues en ese tiempo yo era más, era un niño, era un niño y después de recibir mi primer Beyblade lo primero que quería hacer era jugar con él, divertirme y por ende sus piezas pues terminaron destruidas, dañadas y la verdad no recuerdo muy bien que sucedió con esas piezas y lo único que me quedó fue la rueda de fusión y el anillo de energía, o sea fue lo único que me quedó del Beyblade, lo único que me quedó fue la rueda de fusión y el anillo de energía de todo lo demás, sinceramente después de alocarme y jugar literalmente usar demasiado este Beyblade yo me sentí mal de no haber cuidado su punta de rendimiento, eje de rotación y bulón, me sentí mal de no haberlo cuidado y pues si me sentí muy triste al quedarme solamente con estos dos, la verdad en ese tiempo no tenía dinero para comprarme Beyblades, más Beyblades, además de que resulta que Vulcan of Rutious fue el último Beyblade que había en la tienda en donde vivo solamente está Soriana y Bodega, y Bodega Horrera, y resulta que en Bodega Horrera no había Beyblades y en Soriana era el último que quedaba, Vulcan of Rutious y después de eso ya no hubo más Beyblades, literal era el último que quedaba y pues al no cuidarlo ya no tenía que piezas ponerle y sinceramente fue algo muy triste pero yo en ese tiempo, recién había entrado a la secundaria era un niño, le prometí a Vulcan of Rutious que algún día iba a comprar otro Vulcan of Rutious y le iba a poner sus piezas oficiales, porque pues este, creo que tiene conmigo como unos, que serán, no sé la verdad unos 7, 8 años o quizás más no sé la verdad, la verdad no estoy seguro pero si tiene mucho tiempo conmigo este Beyblade y creo que en honor al gran Beyblade que es a la reliquia que es, yo quería ponerle sus piezas, pero pues yo compré, incluso aquí tengo la caja todavía de Vulcan of Rutious cuando recién la compré, está toda dañada, está súper gastada, toda, toda, toda gastada y vieja pero la guardo, la cuido mucho porque o sea, es algo muy valioso para mí, la caja de mi primer Beyblade y sí, admito que no la he cuidado muy bien pero porque la tenía así, como si fuera algo muy épico y con el tiempo se me fue dañando ahora la tengo muy bien guardada hace un tiempo, creo que fue en 2017, 2018, compré un Vulcan of Rutious de Metal Fury, aquí está lo compré porque necesitaba tener otro Vulcan of Rutious, o sea, lo compré por internet y hace poco compré otro Vulcan of Rutious pero ahora sí, como la versión, ahora sí, Metal Masters, como el que había comprado hace tanto tiempo aquí están las dos cajas una más nueva, una más vieja pero que es la misma caja, la verdad es muy, la verdad para mí es muy épico volver a tener el Beyblade que compré hace años o sea, personalmente es algo épico, algo súper 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 épico volver a tenerla, es literal como si viajara en el tiempo, estoy viajando en el tiempo y estoy volviendo a tener mi Vulcan of Rutious en mis manos la diferencia es que ahora voy a cuidar un poco más la caja porque la vez que compré mi primer Vulcan abrí la caja de una forma brutal, casi destruyo la caja tratando de obtener el Beyblade porque estaba muy emocionado y ahora, muy diferentemente, estoy, voy a, esta caja incluso creo que nunca la voy a abrir esto vale mucho para mí, nunca la voy a abrir y por ende, al momento de ya tener dos Vulcan of Rutious nuevos llegó el momento de cumplir mi promesa no le había puesto las piezas del segundo Vulcan porque, pues, literal quería tener uno nuevo y ahora que ya tengo uno extremadamente nuevo, igual al primero ya podré ponerle las piezas del segundo Vulcan que había comprado ha llegado el momento, Vulcan, de cumplir mi promesa aquí está el Vulcan of Rutious de Metal ¿Qué? ¿Metal Fury? Sí, Metal Fury y aquí está mi Vulcan otra vez, vuelves a tener tus piezas, Vulcan Vulcan of Rutious 145D, vuelves a tener tus piezas he cumplido mi promesa, mi gran Vulcan, mi gran Bey, eres mi todo así es, ya volvió por fin ha vuelto, esto lo voy a guardar y voy a tener el otro Vulcan como una completa reliquia lo único malo fue que cuando compré este Vulcan of Rutious Metal Fury no venía con sus stickers y si alguien que haya comprado un Vulcan of Rutious Metal Fury ve este video y pudiera decirme si en su caja venían, si en la caja de su Bey venían los stickers solo para salir de dudas, o quizás en todos los Bey's Metal Fury no vienen stickers solo es una pequeña duda que tengo